Vamos a buscar rápidamente a 100 personas que necesiten dinero. Hola, ¿neces un préstamo? Sí, estoy corto de dinero ya que lo que gano no es suficiente y lo ocupo para pagar la colegiatura de mis hijos. ¿Te puedes pasar tu teléfono? ¿Mi teléfono móvil? Sí, claro. ¿Estás bromeando? Me acaban de prestar 20 mil, esto es verdad. Claro que sí. Vaya, es muy fácil. Disculpen, a mí también me gustaría pedir un préstamo, pero no tengo aval. ¿Crees que me lo aprueben? Claro. Mira, mira, sin garantías ya vale, solo tienes que rellenar información personal. Si tú como ellos necesitas dinero, únicamente tienes que estar al especial y tienes un total máximo de 10 millones. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?